En otros temas, debido a la demanda del nuevo documento de identidad que existe en Huehuetenango, el RENAP en este departamento abrió nuevas instalaciones para mejorar la atención de los vecinos. Las dos sedes del RENAP que existían anteriormente fueron cerradas, y se abrió una mucho más amplia en el centro comercial Pradera, ubicado en la zona 11 de la ciudad de Huehuetenango. Según las autoridades del registro, 2.276 documentos de identidad aún no han sido recogidos por la población, por lo que hacen un llamado a visitar las oficinas y así poderles entregar el documento, tomando en cuenta que mañana sábado 24 de agosto la cédula ya no tendrá vigencia. El horario de atención de esta oficina será de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días de la semana. Miembros del Consejo Municipal de la ciudad de Huehuetenango, autoridades administrativas de la empresa eléctrica y asesores jurídicos analizan los pasos a seguir para solucionar en definitiva el conflicto que tienen con el INDE. El informe con Oscar de León.